Nantar es una deidad en la mitología mesopotámica, específicamente en las culturas sumeria y ecadie. Era conocido como el dios de la muerte y la pestilencia, y su nombre significa literalmente destino o destino de la muerte. Aquí algunos de los aspectos del poder de Nantar. Mensajero de Ereskigal, Nantar servía como el principal mensajero de Ereskigal, la reina del inframundo. En este rol, Nantar tenía la autoridad para llevar a cabo las órdenes de Ereskigal, por lo tanto, poseía un considerable poder e influencia en el reino de los muertos. Control sobre la muerte y las enfermedades. Como dios de la muerte, Nantar tenía el poder de determinar el destino de los seres humanos en cuanto a su vida y muerte. Además, podía causar enfermedades y pestilencias, ejerciendo control sobre la salud y la vida de las personas. Destinos. Nantar también estaba asociado con la noción de destino. En la mitología mesopotámica, él tenía la capacidad de fijar el destino de los mortales y los dioses, lo que lo hacía una figura temida y respetada. El inframundo, su influencia se extendía principalmente en el inframundo, donde supervisaba a los espíritus y mantenía el orden bajo el mandato de Ereskigal. Este papel le daba un poder significativo sobre las almas de los muertos. Nantar es una figura poderosa en la mitología mesopotámica, con dominio sobre la muerte, las enfermedades y el destino, humano, actuando como un ejecutor de la voluntad del inframundo y determinando el curso de la vida y la muerte de los seres humanos. Nantar es una figura formidable en la mitología mesopotámica, temido por su control sobre las enfermedades y su papel en la determinación del destino humano. Como mensajero de Ereskigal y Nergal, y como un dios vinculado a la muerte y la pestilencia, su influencia era amplia y poderosa, afectando tanto a los dioses como a los mortales. Su papel en los rituales y ofrendas demuestra la importancia de las creencias religiosas en la vida cotidiana de los antiguos mesopotámicos. Propagador de enfermedades, Nantar era conocido por enviar 60 enfermedades en forma de demonios que podían invadir distintas partes del cuerpo humano, causando estragos y sufrimiento. Estos demonios de la enfermedad representaban una amplia gama de aflicciones, y se le consideraba responsable de muchas plagas y epidemias. Rituales y ofrendas, las ofrendas a Nantar se realizaban con la esperanza de prevenir enfermedades y protegerse de sus efectos malignos. Estos rituales eran una parte importante de las prácticas religiosas, especialmente en tiempos de brotes de enfermedades. Mensajero del inframundo, Nantar servía como el principal mensajero de Ereskigal, la reina del inframundo, y de Nergal, el dios de la guerra y la muerte que también reinaba en el inframundo. En este rol, tenía la autoridad para transmitir y ejecutar las órdenes de estos dioses, actuando como un intermediario entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Participación en banquetes divinos. Según la leyenda, Ereskigal envió a Nantar a un banquete de los dioses como su representante. Esto demuestra su importancia y la confianza que Ereskigal tenía en él para representar el inframundo en los asuntos divinos. Espíritu del destino. Con el tiempo, en las culturas Asiria y Babilónica, Nantar evolucionó de ser simplemente un dios de la enfermedad a ser un espíritu del destino. Esto ampliaba su influencia, ya que no solo afectaba la salud de los individuos, sino también su destino y el curso de sus vidas. Ereskigal, la hija del dios del cielo Anu, fue raptada por el dragón Kuri llevada al inframundo, donde se convirtió en su reina. En una ocasión, los dioses decidieron celebrar un banquete. Para mantener el equilibrio cósmico, se estableció que los dioses del cielo no debían descender al inframundo, ni los dioses del inframundo ascender al cielo. Ereskigal eligió a Nantar para que asistiera al banquete como su enviado, asegurando que el mundo subterráneo estuviera representado en la reunión divina. Almohadilla, 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 Asakku, demonios y enfermedades en la antigua Mesopotamia. András Vakskay, Universidad Católica Paz Manipeter. Este artículo describe los elementos de la demonología en los textos mesopotámicos como contexto para la investigación sobre demonios en la Biblia hebrea. El demonio en la cultura mitológica mesopotámica se identificaba con uno de los vientos que traían enfermedades, específicamente con el viento caliente, que a menudo se asociaba con la aparición y propagación de enfermedades infecciosas. El ensayo tiene como objetivo describir algunos fenómenos paralelos y diferentes dentro de los conceptos de enfermedad demonio-impureza contenidos en las tradiciones textuales del Antiguo Oriente Próximo y la Biblia. El estudio de los demonios en la Biblia hebrea ha dependido durante mucho tiempo de los datos proporcionados por la religión y la magia mesopotámica, Van der Toorn 2003, 61. La comparación con las fuentes mesopotámicas, sin embargo, está significativamente limitada, primero por la falta de estudios comprensivos sobre la tradición textual relacionada con los demonios en Mesopotamia y, segundo, por el hecho de que la mayoría de las descripciones de encantamientos y rituales apotropaicos sólo se publican en copias cuneiformes. Los textos más elaborados se relacionan con el demonio maligno Lamatu, Farber 1989, Wickerman 2000, 217-49, el otro demonio maligno Utuku, Geller 2011, y Compazuzu, un demonio benevolente, Esel 2002. Se pueden observar dos tendencias en la demonología bíblica, Blair 2009, 1-13. Una tendencia comparatista sostiene que la religión israelita antigua era similar a las religiones mesopotámicas y ugaríticas y que la manera en que se entendían los demonios en Mesopotamia y en Hogerite es válida para las escrituras hebreas. Otra tendencia ve las similitudes con las religiones mesopotámicas y ugaríticas encontradas en las escrituras hebreas como meros vestigios del politeísmo, el resultado de un proceso incompleto de demonización de dioses extranjeros. Todos están de acuerdo en que los demonios causan daño físico, mental y moral y que son responsables de enfermedades y desgracias. Pero comparado con las terapias de sanación posteriores en el Talmud babilónico, no hay diálogo en los textos acadios entre el mago y el demonio, o relatos en los que el demonio sea nombrado e instruido para salir. En segundo lugar, todo el fenómeno de la posesión demoníaca no está bien atestiguado en los encantamientos acadios, Geller 2004, 43. La investigación sobre la demonología bíblica y judía naturalmente se basa en la actividad demoníaca descrita en los textos mágicos mesopotámicos. Sin embargo, la falta de una publicación integral de estos textos dificulta la comparación. Por lo tanto, he elegido centrarme más en el contexto mitológico y ritual de los textos mágicos. Almohadilla, Almohadilla, Almohadilla 2. Características generales de los demonios mesopotámicos. La cosmovisión mesopotámica incluía tanto demonios y espíritus dañinos como benevolentes que interferían activamente en la vida cotidiana de las personas, Quickerman 1992, 11-13, 143-88, 1994, ESL 2002, 2-6. Los mesopotámicos culpaban a los demonios como una de las principales causas de todas las desgracias y sufrimientos. La literatura académica moderna describe a los demonios como criaturas mixtas y criaturas intermediarias . El primer término se refiere a la iconografía que representa a los demonios como una combinación de diferentes partes de animales, como las garras de un águila y la cabeza de una bestia . El segundo término se refiere al estado transicional de los demonios que se encuentran en la esfera intermedia entre la existencia divina y humana. Los textos literarios mesopotámicos subrayan la conexión de los demonios con el inframundo. Se les permite moverse entre las dos esferas cósmicas, cielos e inframundo, y son activos en la Tierra entre estas dos esferas. La serie de encantamientos canónicos contra demonios malignos, Utuku Lemtu, del primer milenio a.c. enfatiza que Asakku vive, como otros demonios malignos y espíritus de la muerte, más allá de los límites del mundo civilizado. Por lo tanto, encontramos las designaciones Asakku Aeri, el demonio Asakku de la estepa, Geller 2007, bi. 114, y Asakku Maruaina Riit Tenilu, el peligroso demonio Asakku que siempre vaga por la estepa, Geller 2007, 7, 100. Como pertenecen a la parte del universo que no está gobernada por los dioses, los demonios mesopotámicos no son honrados por un culto particular . En la tradición textual ritual, los demonios suelen aparecer como representantes de la ira divina y portadores de enfermedades. Ciertos demonios, demonios Utuku y Asakku, no están sujetos al dominio de ningún dios, mientras que otros demonios, como los demonios Namtaru, Gayu y Rizu, actúan como mensajeros del dios Zenlil. Las fuentes se refieren al demonio Maligno Uduk barra diagonal Utuku, demonio Maligno Ala barra diagonal Alu, Espíritu Maligno Hitim barra diagonal Eemmu, demonio Maligno Gaya barra diagonal Gayu, demonio Maligno Din. Me barra diagonal Lamatu, demonio maligno Din barra diagonal Labu, demonio Maligno Din. Me. En la tradición textual de sanación apotropaica, un demonio particular es responsable de una o más enfermedades definibles. Por ejemplo, el demonio Alu se asocia con los accidentes cerebrovasculares, Geller 1985-82, Stoll 1993-41-2. Sin embargo, la tabla 27 de la serie de augurios diagnósticos a G.I.G. atribuye los accidentes cerebrovasculares y cualquier preocupación relacionada con esta enfermedad al demonio Orbiú o Ulak, demonio acechador del baño, 9-13, demonios malignos, 14-15, demonio Alu, 20-23, demonio del río, 24-25, espíritu barra diagonal fantasma de la muerte, Q.T.M. y V.T.M. 26-36, espíritu de alguien que, murió, en el agua, 35-36, espíritu errante en las llanuras, 35-36, Stoll 1993-74-82, es el. 2002-297-306. En los textos rituales apotropaicos, el fantasma, E.M.U., se asocia con quejas de la cabeza y el cuello, tinnitus, problemas estomacales, quejas del pecho, problemas respiratorios, fiebre y trastornos neurológicos y mentales, Kerlach 2006-18. Además, la identificación de enfermedades con demonios particulares cambió con el tiempo. Así, el demonio Lamatu se vinculó inicialmente con la fiebre puerperal, Mirman 1902, Edsard 1965-48, Farber 1983-44-B, pero más tarde con enfermedades del hígado y la vesícula biliar, Cocher 1978-35-6. Este demonio se asociaba principalmente con la muerte de niños recién nacidos, lo que hoy se denominaría síndrome de muerte súbita del lactante, Farber 2007-141. En un intento de aclarar la relación entre demonios, enfermedades e impureza en Mesopotamia, me dirijo a la figura del demonio Asadku. La figura de Asadku. El demonio Asadku se menciona con poca frecuencia en la investigación demonológica bíblica. En la entrada SH, fuego, en el Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, Asadku como nombre tanto de un demonio como de una enfermedad está relacionado con el fuego, Kreke 2000-423. Asadku se menciona una segunda vez en este diccionario en una frase ecadie para el concepto mesopotámico de tabú, Ringren 2003-134. La entrada, Leviatán, en el Diccionario de Deidades y Demonios se refiere a Asadku como un representante del caos similar a Ansuíte y Amad, Uline 1999-512. Asadku se encuentra una segunda vez en la entrada, Nimrad, en referencia a las batallas de Ninurta contra los Asadku, demonios y enfermedades en la antigua Mesopotamia. Este artículo describe los elementos de la demonología en los textos mesopotámicos como fondo para la investigación sobre los demonios en la Biblia hebrea. El demonio en la cultura mitológica mesopotámica se identificaba con uno de los vientos que traían enfermedades, específicamente con el viento caliente, que a menudo se asociaba con la propagación de enfermedades infecciosas. El ensayo tiene como objetivo describir algunos fenómenos paralelos y diferentes dentro de los conceptos de enfermedad demonio-impureza contenidos en las tradiciones textuales del Antiguo Cercano Oriente y la Biblia. El estudio de los demonios en la Biblia hebrea ha dependido durante mucho tiempo de los datos proporcionados por la religión y la magia mesopotámicas, Van der Toorn 2003-61. La comparación con las fuentes mesopotámicas, sin embargo, está significativamente limitada, primero por la falta de estudios comprensivos sobre la tradición textual mesopotámica relacionada con demonios y, segundo, por el hecho de que la mayoría de las descripciones de encantamientos apotropaicos y rituales sólo están publicadas en copias cuneiformes. Los textos más elaborados se relacionan con el demonio maligno Lamatu, Farber 1989, Wickerman 2000, 217-49, el otro demonio maligno Utuku, Geller 2011, y con Pazuzu, un demonio benevolente, es el 2002. Se pueden observar dos tendencias en la demonología bíblica, Blair 2009-1-13. Una tendencia comparatista afirma que la religión israelita antigua era similar a las religiones mesopotámicas y ugaríticas y que la manera en que se entendían los demonios en Mesopotamia y en Ugarit es válida para las escrituras hebreas. Otra tendencia ve las similitudes con las religiones mesopotámicas y ugaríticas encontradas en las escrituras hebreas como meros vestigios del politeísmo, el resultado de un proceso incompleto de demonización de dioses extranjeros. Todos están de acuerdo en que los demonios causan daño físico, mental y moral y que son responsables de enfermedades y desgracias. Pero en comparación con las terapias curativas posteriores en el Talmud Babilónico, no hay diálogo en los textos acadios entre el mago y el demonio, o relatos en los que se dirija al demonio por su nombre y se le instruya para que se vaya. En segundo lugar, todo el fenómeno de la posesión demoníaca no está bien atestiguado en los encantamientos acadios, Geller 2004-43. La investigación sobre la demonología bíblica y judía naturalmente se basa en la actividad demoníaca descrita en los textos mágicos mesopotámicos. La falta de una publicación comprensiva de estos textos, sin embargo, dificulta la comparación. Por lo tanto, he elegido centrarme más en el contexto mitológico y ritual de los textos mágicos. Características generales de los demonios mesopotámicos. La cosmovisión mesopotámica incluía tanto demonios y espíritus dañinos como benevolentes que interferían activamente en la vida cotidiana de las personas mesopotámicas . Los mesopotámicos culpaban a los demonios como una de las principales causas de todas las desgracias y sufrimientos. La literatura académica moderna describe a los demonios como criaturas mixtas y criaturas intermedias . El primer término se refiere a la iconografía que representa a los demonios como una combinación de diferentes partes de animales, como las garras de un águila y la cabeza de una bestia . El segundo término se refiere al estado transicional de los demonios que se encuentran en la esfera intermedia entre la existencia divina y humana. Los textos literarios mesopotámicos subrayan la conexión de los demonios con el inframundo. Se les permite moverse entre las dos esferas cósmicas, cielos e inframundo, y están activos en la tierra entre estas dos esferas. La figura del Asadku. El demonio Asadku se menciona con poca frecuencia en la investigación demonológica bíblica. En la entrada, SH, fuego, en el Diccionario Teológico del Antiguo Testamento, Asadku como nombre tanto de un demonio como de una enfermedad se relaciona con el fuego . Asadku se menciona una segunda vez en este diccionario en una frase ecadie para el concepto mesopotámico de tabú . La entrada, Leviatán, en el Diccionario de Deidades y Demonios se refiere a Asadku como un representante del caos similar a Ansu y Tiamat . Asadku se encuentra una segunda vez en la entrada , en referencia a las batallas de Ninurta contra los héroes caídos en el mito de Lugale. El monstruo Asadku es exterminado por un diluvio y asesinado en la montaña junto con otros adversarios como la Serpiente de Siete Cabezas, el Carnero de Seis Cabezas, el León, el Bisonte, el Búfalo . En la investigación asiriológica, la entrada, Asadku, del Diccionario Asirio de Chicago , rastrea la etimología de este término a través del sumerio A2-Sak3 iguala, quien golpea, sobre la base de una etimología popular que lee el logograma A2 y Sak donde Sak iguala Mau iguala, golpear, y A2 iguala Idu iguala, el lado. Los textos léxicos y rituales mencionan Asadku con mayor frecuencia junto al maligno Namtar y al demonio Samaná, Kunningam 1997, no. 71, 85, 224, fin que el 1998, pero actualmente no existe un análisis exhaustivo de las fuentes. En la iconografía del primer milenio, Asadku tiene la boca de un perro, las piernas de un león, las garras de un águila y alas de pájaro. Asadku no puede asociarse con ninguna enfermedad específica, pero la figura de este demonio mesopotámico está incrustada en el contexto mitológico y ritual de la tradición textual mesopotámica. Como es el caso de otros demonios, las culturas mesopotámicas y probablemente del antiguo cercano oriente en general no establecieron una distinción clara entre demonios y enfermedades. Asadku aparece como una figura mitológica y como una personificación de diversas enfermedades infecciosas. Por lo tanto, la investigación de paralelismos entre los demonios de la Biblia y los demonios mesopotámicos debe basarse en análisis contextuales más que en análisis etimológicos o funcionales. Una imagen más realista sobre el demonio mesopotámico relevante probablemente proporcionaría una mejor comprensión de las fuentes de la magia judía y la demonología del Antiguo Testamento.